En forma de cuña y bueno, vamos a invitar si encontramos alguna persona, algún turista o gente local a invitarlos a salir de la playa y bueno, muy amablemente comentarles que el protocolo es de esa forma, es para evitar algún tipo de contagio. Estamos entonces hablando que esto es solamente una situación preventiva y de información, no de uso de la fuerza. No, no, por supuesto que sí. Nosotros como profesión civil siempre somos una institución donde recomendamos. Creo que si ustedes pueden ver, estamos aquí las tres órdenes de gobierno y cada uno tiene que hacer el procedimiento que se le encomendó. En este caso, nosotros como dirección somos preventivos 100% y recomendamos solamente. Ahora bien, ¿esta recomendación es solamente para las zonas? ¿Es para toda la zona de Franja de Playa incluida la zona federal de los extradores? No, no. Esto incluye todo lo que es zonas de playa. En cuestiones de la zona federal de la hotelería, ellos ya tienen sus protocolos, ya se les envió con fecha 1 de abril. Si ustedes se dan cuenta, hasta el día de hoy, mañana más tardar, los hoteles ya paran sus actividades. Esto es esto porque lo acaba de informar el Hotel Pacífica, donde ellos también van a entrar ya el protocolo de seguridad. El coordinador pregunta en la transmisión de Facebook, ¿cuáles son las sanciones que podrían aplicarse a las sanciones que no sigan? Bueno, considero que esa parte no me corresponde a mí ahorita comentarla. No somos la dirección que está a cargo de sancionar. Solamente, insisto, somos una dirección que estamos recomendando, nada más. ¿Se dará diario esta medida o nada más es hoy por... No, 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 no. Es diario. Es diario esto hasta que termine todo lo que es, pues digamos, la contingencia que estamos viviendo ahorita. Ahora bien, para la gente que está viendo este tipo de transmisiones a través de los medios... ¡Gracias! ¡Gracias!